Hola amigos de la Terra Innota, bienvenidos de nuevo, soy Jurgen Innoto y estoy aquí en mitad de los bosques de Finlandia. Voy a hacer un pequeño capítulo sobre ideas para sobrevivir en la naturaleza, ideas sobre vivir en el campo o que también se pueden usar en caso de un zombie apocalipsis. Sabes que es un tema de gran importancia y actualidad. Entonces lo que voy a ir haciendo es dar un paseo aquí por el monte donde estoy, bueno, por el bosquecillos y ir soltando ideas de cosas que más o menos sé o que me gustan. No es una cosa muy completa, no es una guía de supervivencia y bueno, simplemente lo que ir es un poco andando y según lo que me encuentre, pues ir comentando distintas cosas que pueden ser útiles. Está empezando a llover así que puede ser que tenga que cortar, pero bueno, haremos lo posible. Para empezar, pues mira, ya que estamos aquí voy a enseñar algunas vallas y plantas interesantes. Esto en concreto, esta planta de aquí, es una... de aquí salen las frambuesas de esta planta. Entonces, ¿cómo la distinguimos? Pues es una planta que crece más o menos un metro y pico, la hoja es bastante... bastante distinguible y tiene pequeños pinchitos que no se van a ver en la cámara, pero bueno, todo a través del tallo, pues tendría pequeños pinchos que puede ayudar a distinguirlo. Y ahora mismo no están creciendo todavía las frambuesas porque salen un pelín más tarde en esta zona, pero bueno, obviamente una frambuesa una vez que sale, pues es totalmente distinguible y comible. Otra cosa interesante que tenemos por aquí abajo, aunque hoy he cortado y han desaparecido un poco, es fresas. Entonces, esta es la planta de la fresa. Esto de aquí no tiene nada que ver. Estos son fresas. Es una planta con hojas que salen pues en... de tres en tres y que van lanzando como pequeños hilos. Estos son los hilos que hacen que crezca de un sitio a otro. Y las fresas silvestres son bastante pequeñas pero muy dulces y están muy ricas. Aquí podemos ver. Pues eso sería una fresa silvestre que ya estaría lista para comer. Y de hecho voy a hacer lo propio. ¿Vale? Pues aquí tenemos fresitas. ¿Vale? Esto es una cosa que por ejemplo en España pues podéis encontrar en sitios más húmedos. En Galicia, en... en sitios así. Asturias, etcétera. Y... y suben pues a ras de suelo. Hay especies más grandes, especies más pequeñas. Esta es una bastante pequeña porque la fresa es silvestre. Bien. Eso respecto a vallas. Pues hay dos vallas muy fáciles de distinguir. Ahora que me he metido un poco más para allá, pues hay una zona en que ya sé que hay arándanos. También los voy a enseñar porque el arándano... Mirad, mirad qué fresas hay. El arándano también se da muy bien en España. Y aquí de nuevo pues tenemos... mmm... frambuesas. Todo eso serían plantas de frambuesas. Bien. Antes de los arándanos, algunas cosas sobre árboles. Todos estos árboles que veis aquí parecen pinos pero no son pinos. Estos son picias. Te os voy a enseñar con una pisa más pequeña cómo se distingue la picia del pino y cómo se distingue también la picia del abeto porque son dos plantas que se parecen bastante y que se pueden confundir fácilmente. Esos de color más naranja o que están al fondo, esos sí son pinos. ¿Vale? Eso puede ser una primera distinción que vemos. El pino pues suele tener la madera más de color naranja y es una madera muy buena para construcción. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un refugio o similar, pues la madera de pino sería muy buena. Y también para quemar. El pino pues arde bien. Sobre todo se puede aprovechar la resina del pino y además de arder bien pues da bastante calor y es una madera que aguanta relativamente bien. Otro árbol que me gustaría enseñar ahora cuando encuentre alguno es el abedul. que de hecho mira esos esos blancos de ahí del fondo son abedules y el abedul es muy bueno para encender fuegos. Arde bien y sobre todo su corteza es bueno como si fuera periódico. Es súper fácil de sacar y arde muy muy bien. Si quisiéramos hacer un fuego o un refugio es bueno buscar por ejemplo árboles caídos. Aquí tenemos una picia que ha caído. Pues de aquí podríamos sacar con un hacha o con similar ir sacando todas estas ramas y hacernos un refugio bastante cojonudo. También estas ramas y las ramas de picia en general son muy buenas para hacer señales de humo. Arden muy bien. También cuando están verdes obviamente con un fuego ya encendido pues saldría un humo muy blanco y que sale con una columna hacia arriba con lo cual pues para hacer una señal de humo o de emergencia pues puede ser un árbol perfecto. Bien. Ah bueno, voy a enseñar. Voy a meter un poco más para allá y enseño lo de la corteza del abedul y también como distinguir abedul, picia, pino y abeto. Y de nuevo tenemos flambuesas. Bien. Y esta plantita de aquí, esto de aquí, son arándanos. Vale. Entonces no creo que tengan todavía arándanos en sí porque suelen salir más hacia finales de agosto, al menos en estas latitudes. Pero bueno, es una planta muy verde con las hojas así y que sale sobre todo en zonas sombrías y se va como estirando, cubriendo todo el suelo a ras de suelo. El arándano se distingue muy bien. Es una fruta del bosque morada y que sale de una planta así pues eso es comestible y además es muy bueno, por ejemplo, para problemas de infecciones de orina o similar. Pues ahí tendríamos otra planta que podríamos aprovechar. Y todo esto pues son todo arándanos. Esta plantita de aquí no sé cómo la llaman en España. Aquí lo llaman el pan de los pan de zorro y eso es comestible. Se puede comer esa especie de trébol extraño. No es un trébol exactamente. Es comestible. No sé si tiene alguna vitamina, alguna historia. Eso ya no lo sé. Pero bueno, se puede comer. Todo esto pues arándanos, arándanos. Luego hablaremos de esto que es un cerval del cazador que está en una planta interesante. Bien, aquí tenemos una lapicia pequeña. Una de las cosas de la lapicia es que cuando esto está empezando a crecer, ahora ya está muy crecido, pero al principio de primavera cuando son pequeñitos y de un color verde muy claro, eso también se puede comer y tiene mucha vitamina C, me parece. Y con eso también se hace un té. Entonces arrancas ese trocito y puedes hacer un té que está más o menos rico. Sabe a verde, o sea, tampoco es que sea nada del otro mundo, pero sería muy bueno en tema vitaminas y tal. Bien, todo esto son pizias chiquititas. Entonces, ¿cómo se distingue la pizia del abeto y del pino? El pino, la aguja siempre salen de dos en dos o de tres en tres. Sí, sobre todo de dos en dos. Las de tres en tres es más el pino araña y otros más típicos del norte de Estados Unidos, creo, y de cosas así. La pizia sale de uno en uno. Vemos que cada aguja es independiente. Y la pizia y el abeto se parecen mucho, pero hay un pequeño truco, que es cuando arrancamos la hoja de la pizia, sale con uña. Eso es lo que vamos a llamar uña. Y sin embargo, la del abeto, que difícil enfocar esto, ¿vale? Ahí vemos como esa especie de trocito de madera que llamaríamos uña. La del abeto no sale con uña, sale solo la aguja. Entonces, si sale con uña, es pizia. Si sale sin, es abeto. Y si es doble o triple, es pino. Así, a grosso modo. Bien. Voy a explicar algo del cerval del cazador. Ya perdonaréis que esto es un poco lío todo, pero bueno, según lo que voy encontrando. El cerval del cazador es una planta muy interesante. Me parece que no es un árbol, sino que en realidad es un arbusto, aunque llega a crecer muy alto. De hecho, creo que por aquí hay uno grande. Voy a buscarlo. Y es muy interesante porque es una planta que produce unas vallas tardías, sobre todo a final de verano, principios de otoño, mediados de otoño. De color rojo, naranja, de colores muy vivos. Y que se las comen los ciervos, bueno, si estuvieran abajo, pues otros animales. Y es la fuente de alimentación de muchos animales herbívoros durante el inicio del invierno, básicamente. O la parte tardía del otoño. Entonces, si necesitáramos cazar, pues el cerval, o las zonas conservales, es una zona interesante. También son vallas que tienen muchísimas vitaminas, pero una cosa exagerada. Entonces, por lo tanto, también son comestibles y serán muy buenas. El sabor es asqueroso. Y aquí tenemos un cerval grande. El sabor es asqueroso, es muy amarga, pero si nos hiciera falta un chute de vitaminas, pues ahí podemos pillarlo. Como veis, como estamos todavía a principios de verano, no están muy desarrolladas las vallas, pero bueno, ahí las veis. Eso luego se volverán pelotitas naranjas, rojas, amarillas, dependiendo un poco de la especie. Y como digo, es comestible, aunque asqueroso, pero bueno, te puedes comer una para prepararte un poco. Bien, aquí tenemos margaritas, con lo cual yo creo que se puede hacer manzanilla, pero no estoy seguro. Nada es que nunca lo he hecho, pero creo que eso se hace bastante en Andalucía y sitios así. Bien, me gustaría enseñar los dientes de león. Bueno, un pajarito. Dientes de león o achicoria amarga, con la que se hacía el sustituto del café. Estoy buscando. Bueno, sería esta planta de aquí. Esto es un diente de león. Y esto también es una hoja que se puede comer. De hecho, si cogéis una ensalada de estas listas, mixtas, de hacendado o de lo que sea, pues suele tener hojas de esto. Esta es la amarga. Creo que hay otra que se llama achicoria normal. La amarga está un poquillo mala. Sobre todo si no la coges al principio de primavera. Al principio de primavera pues están más verdes y se pueden comer. Dentro tiene como una especie de leche blanca. Que no sé si se ve aquí. Esta leche blanca hay. Que también pues igual tiene muchas vitaminas. Y me parece que también tiene calcio, aunque no estoy seguro. Pero creo que es calcio en concreto. Con lo cual pues también puede ser una fuente de adquisición de vitamina D. Aquí tenemos más cervales. Y eso. Algunas plantas más interesantes. Y luego entramos a los abedules para enseñar a hacer fuego. Ya está picando un mosquito. Pues yo creo que estas son un poco las que quería enseñar. Más o menos. Ah bueno, las ortigas. A ver si encuentro ortigas. Las ortigas son una planta interesante porque también se puede... Es súper fácil de reconocer. Si pica es ortiga. Está muy presente en España, sobre todo en Galicia y estas zonas. Y con las ortigas se pueden hacer uno. Se pueden hacer cuerdas. Entonces la cuerda tradicional se hace pues pillando la ortiga. La frotas un poco con una piedra para que no te pique. Aquí tenemos más fresas. Eh... 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 Frotándola un poco con una piedra o con los zapatos o con algo similar para que no te pique. Una vez que has pasado todo por la piedra, entiéndase, pues ya se rompen las pequeñas púas que tiene. Con lo cual no pica y se pueden ir sacando las fibras para luego hacer un trenzado. Y con una trenza pues sacamos una cuerda finita. Con una trenza de tres cuerdas finas pues una cuerda un poco más grande. Y así pues podemos ir juntando cuerdas todo lo que haga falta. Si... Si hiciera falta pues es una cosa que se pueda hacer con... Con ortigas sin ningún problema. Otra cosa que podemos hacer con ortigas es una sopa de ortigas. Eh... Que la verdad es que yo nunca la he preparado. Eso os recomiendo mirarlo en internet antes de probarlo. Pero es básicamente coger ortigas y... Y hervirlas. Y simplemente con la... Con el hervirlas pues debería desaparecer el efecto de urticaria. Es decir, ya no deberían picar. Y... Y son sopas pues que están muy buenas. Se toman también en el norte de España. Eh... Y que además pues son pues alas. No estoy encontrando ortigas pero... Aquí en algún sitio... Sé que hay. Bueno, por aquí en algún lado... Habría ortigas que ahora no veo. A ver chavales, vamos a intentar hacer... Cómo se hacen cuerdas... Con... 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 Ortigas. Las ortigas además se puede hacer también sopa. Se me ha tirado la valla alguna gaviota. Entonces... Lo primero para no pincharnos con las ortigas. Lo que vamos a hacer es pisarlas y hacer así con el pie. ¿Vale? Vamos a limarlas así con los pies. Entonces... Las mejores ortigas para cuerdas son las que son de un... De un metro, un metro y medio. Y que están ya de color marrón. Pero bueno... Este es para... El ejemplo van a servir. Entonces las ponemos así. Vamos a hacer un pie. Y el otro así. Para romper... Las... Las... Se ve... Las púas de la... ¿Vale? Lo podemos hacer con la piedra, por ejemplo. ¿Vale? Y quiten las hojas. Y las púas. Hacerlo bien hasta el final. Un poquito más que queda. Giramos. Y más de lo mismo. Bien. Si tenemos esto... Y si lo hemos hecho bien... Pues no deberían quedar púas enteras que sean capaces de picar. Si queremos asegurar, pues lo mejor es usar guantes. Pues ya estarían. Entonces lo que vamos a hacer con las marrones son más fáciles, pero bueno... Es partirlas por la mitad para sacarle las fibras. De hecho, ahora como ya las he apretado bastante... Se pueden ir sacando... Estas fibrillas. Perdón, es la cámara. Bueno, básicamente esto de aquí. Vale. Vamos a ir... Sacando las fibras y cuantas más fibras ya las sacamos. Como esto de aquí. Voy a enseñar lo del abedul. Como no veo ninguno por aquí... Lo que voy a hacer es ir al almacén de madera. Y os enseño cómo es la... La... La corteza del abedul. La corteza del abedul. Metió una propiedad muy útil para encender fuegos. Y esa es que el abedul, su corteza, aunque llueva, se mantiene seca. Es impermeable la parte de fuera de la corteza. Y arde súper bien. Entonces una de las formas más fáciles de empezar un fuego sería coger madera de abedul. Sacarle la corteza y encenderlo. Perdonad un momento. Bien. Aquí tenemos al almacén de madera. Y todo esto de aquí es corteza de abedul. Todo esto. Entonces esto arde muy bien y sobre todo sale como en dos formas. Esta es la forma más gorda, cuando la abedulla es un poco más mayor. Y luego está la forma más fina, que sería esto. Incluso se puede sacar lo que es como esta especie de pelitos. Ahí se mide esto. Y esto arde súper bien. Esto para encender un fuego está genial. ¿Cómo podemos encender un fuego? Pues podemos coger corteza de abedul. Ponerla en medio. Y luego hacer una estructura de madera. Que a mí la estructura que más me gusta para hacer fuegos, aunque hay diferentes, no es la típica de las películas de hacer como una especie de tienda de campaña. Sino más bien hacer una especie de chimenea. Entonces pondríamos dos troncos así. ¿Vale? Dos así. Dejando un hueco en medio. Los siguientes. Así. Obviamente estoy cogiendo un poco al azar. A lo mejor sería buscar tamaños y tal, similares. ¿Vale? Vemos que queda abajo ese hueco. Y si queremos, pues podemos poner otros dos más. Por ejemplo, así. Bueno, este redondo. Así. ¿Vale? Y podríamos ir tirando para arriba todo lo que queramos. Y luego en medio, pues meteremos cortezas, abedul, hojas, etc. Sin ahogarlo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que maximiza un poco lo que se llama el triángulo del fuego. Para hacer un fuego necesitas tres cosas. Temperatura, combustible y oxígeno. Entonces, estas tres maximizan. Uno. Como la temperatura se va a centrar en el medio. La temperatura va a estar en contacto con el combustible. Con lo cual el combustible va a arder más rápido. Y dos. Maximiza, bueno, la cantidad de combustible en contacto. Y el flujo de oxígeno. Aquí en cuanto esto haga tiro, va a estar cogiendo oxígeno por todos lados. Y tirando para arriba el calor. Y el calor, como sube, va a ser reaprovechado por todo ese combustible. Es una forma muy buena de encender un fuego. El problema de esto sería un fuego que va a durar poco. Va a dar mucho calor, pero va a arder muy rápido. Entonces, es bueno para encender, pero es un mal fuego para estar, por ejemplo, sentado alrededor. Lo que haremos es encender con eso. Y luego después, una vez que ya hay brasa y ha pillado bien, romper esta estructura. O sea, darle con un tronco. Una vez que está ardiendo. Y hacer lo contrario, pues, más junto todo para que arda más despacio y vaya dando calor. Una forma interesante para hacer fuegos, por ejemplo, para la noche, que dure mucho. Es hacer una estructura de madera lo más compacta posible. Y hacer el fuego encima de eso. No prender esta madera, sino encima otra hoguera. De modo que durante la noche vaya poco a poco bajando y prendiendo eso. Y así podemos hacer un fuego, pues, que dure más tiempo. Hay maderas que arden muy rápido, como por ejemplo la de abedul. Hay maderas que arden muy despacio. Por ejemplo, la de encina, que en España hay mucho. O la de roble. Que no son maderas buenas, son maderas caras. Pero, por otro lado, pues, con esas se pueden hacer unos fuegos cojonudos. Yo, de pequeño, en mi pueblo teníamos mucha encina. Quemábamos mucha madera de encina. Y hacíamos la chimenea, la poníamos por la noche. Y por la mañana quedaban brasas y la encendías de nuevo con las brasas. O sea que son maderas de consumo, de... Bueno, que arden muy despacio. Mmm... Bien. Voy a enseñar un momento lo de la corteza de abedul, para que lo veáis como arden. Pillamos esta. Esto que voy a hacer no lo hagáis en España. Aquí está todo muy húmedo y se pueden hacer estas cosas. Pero, por favor, en España, tened cuidado con el fuego. Vale, pues, pillamos por ahí. Y vemos que enseguida prende. Y... Arde perfectamente para encender un fuego. Vale. Pues ahí. Ahí lo tendríamos. Arde despacio, da mucho calor. Y, bueno, pues, sería un fuego cojonudo. Ya digo que esto en España no lo hagáis, ¿eh? Aquí está todo muy húmedo. Pero esto si lo hubiera hecho en España, que todo esto estaría seco, se hubiera liado la de allá. La del fari. Mmm... Bien. En un buen almacén de madera, pues, es bueno mantener separado las cosas que puedes usar para encender, de la madera buena, etc. Eh... Para distinguir el abedul, muy fácil, pues, es la madera que tiene esta pinta, básicamente. Un árbol con las hojas de color claro, hoja caduca, un pelín rasgada la hoja. La forma de la hoja es como típica de... Si cogieras un dibujo de una hoja hecha por un niño, pues, sería una hoja de dul, básicamente. Y una madera muy bonita. Eh... Se parece bastante al chopo. Es bueno no confundirlo. Aunque el chopo también pilla relativamente bien. O sea que tampoco pasaría nada. Pero bueno, son dos árboles distintos. Por aquí hay algún chopo, pero no recuerdo dónde, así que... No lo voy a enseñar. Pero... El chopo también es blanco. La diferencia es que el abedul tiene como estos escamas que el chopo no tiene. Esta... Piel. Pues yo no consigo cerrar esta. No sé qué va a pasar esta. Ya. Bien. Otra cosa para encender fuego sería, pues, aprovechar, si tenemos que sacar madera del campo, pues, o bien árboles caídos, o bien ramas que hayan... Bueno, las ramas de abajo de los árboles suelen estar más secas. Bueno, mira, ahí tenemos un abedul grande. Voy a enseñar para que se vea la forma que tiene. Pues ahí tenemos un abedul precioso. Los abedules pequeños es más fácil sacarles la corteza. Entonces, si queremos sacar de la naturaleza, pues, normalmente, justo esta zona es un poco mala, pero bueno, las ramas bajas de los árboles suelen estar secas y muertas. Entonces, se pueden cortar, sacar y usarlas para hacer el fuego. ¿Vale? Las ramas de más abajo. O buscar ramas que hayan caído desde arriba, que estén muertas y que hayan quedado colgando de algún árbol que esté todavía vivo. Esas serían ramas buenas para encender. Y para encender, una última cosa que podemos usar son líquenes. Entonces, a ver si encuentro... En concreto, hay dos líquenes que no sé cómo se llaman. Yo uno lo llamo la barba del chivo, porque parece una especie de barba de chivo. Y otro líquen que es muy útil, que tampoco sé cómo se llama, pero que pilla muy bien, sobre todo si queremos encender con chispas o a base de fricción. Meteré una parte de un vídeo intentando encender fuego por fricción, aunque realmente no lo conseguí. O sea, ya lo aviso. Pero bueno, porque la madera era mala. El líquen que estamos buscando es muy parecido a este. La verdad es que sale un poco más, ¿vale? Es como una especie de pelillos. Y luego hay uno que es de pelos mucho más finos, que es el que yo llamo la barba del chivo. Pues esos líquenes para encender, encenderán muy bien. Muy parecido a esto, yo creo que incluso puede ser este mismo. Lo único es buscar que estén secos. Para que estén secos... Bueno, eso, y que pille bien el fuego. Bien, y ahora no encuentro líquenes y esto ya se está haciendo un poco largo. Así que voy a cortar aquí. Lo que os quería enseñar es esto, que es simplemente un nido. Pero un nido es perfecto para encender un fuego. Sobre todo si encontramos un nido en algún sitio que esté seco. Esto es un nido viejo, ya los pájaros no lo van a volver a usar. O sea, no importa por qué lo pillemos. Y esto, aunque tiene algo de barro y tal por dentro también, será bueno para encender el fuego. Así que lo voy a guardar por luego, que lo usaré para estas cosillas. Bueno, señores, pues vamos a intentar hacer un fuego por fricción. Estamos aquí de vuelta. Y entonces tenemos lo siguiente. Un palo con el que vamos a hacer el arco de fricción. Corteza sabedur, con el que vamos a encender el fuego cuando ya esté fuertecillo. Bastante yesca, que vamos a usar para el primer fuego. Aquí tenemos un poco más de material para la yesca. Y el plástico del tabaco. Bien. Para la yesca, la cuerda es para usarla de cordón de fricción. Para la yesca lo que he usado es algunos líquenes secos. Y corteza de abedul, principalmente. Bien. Y esta es la cuerda. Pero... ahí tenemos el agujero. Veis que algunas cosas, ya se han tostado un poquillo. Y está bien redondo. Aquí este lado, también hay una parte que está medio... vemos aquí, que está ya un poco coloreada. Y el otro lado, pues ha quedado bastante aplanado. también d pues de usarlo y lo que ha sido buena idea ha sido esto el toconcillo que le metí de la piedra y que gracias a esto pues gira mucho mejor y esto de hecho con el cuchillo en un minutillo es una manera que está muy mojada que vengo muy mojada que está muy mojada de hecho tenía como setitas y todas las cosas así que me he encontrado pues aquí en el suelo y esto es junto con que alguien ha cortado entonces al estar tan mojada pues esto no se calienta demasiado y tira bien y la piedrecilla pues ha sido un poco el secreto el arco ahora sí que está tirando bastante bien y el palo bien y lo que pasa es que estoy ya reventado aquí vemos y Y ya está. 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 potable entonces usar nieve por ejemplo no es muy buena idea porque la nieve pues al derretirla va a quedar agua pura agua destilada digamos o sea solamente h2o sin ningunas sales minerales etcétera lo cual no es bueno para el cuerpo por el tema de osmosis pero podemos usar agua de nieve y luego diluir algo ahí dentro pues un poco de azúcar o un poco de sal o lo que sea un poco en caso de necesidad y luego lo que voy a decir es refugio por ejemplo un sitio cojonudo para usar de refugio pues puede ser un árbol caído aquí por encima podríamos taparlo con ramas piedras y hacer un refugio en un caso de estar en de supervivencia pues siempre dice lo primero es encontrar refugio lo segundo una fuente de agua la fuente de agua es muy importante porque sin agua duras tres días y luego ya la palmas tercero hacer fuego que no es fácil y que va a llevar tiempo cuarto asegurar que puedes mantener ese fuego encendido vas a ahorrar tiempo preparando mejor dicho reutilizando la misma hoguera más que teniendo que encender un fuego cada vez lo quinto sería encontrar comida y lo sexto pues ya sería asegurar la zona buscar todo bueno qué cosas podemos usar y irnos montando nuestro pequeño hogarito para estar de puta madre en la naturaleza buscando siempre se encuentra un poco de todo una roca no sé de un material más poroso pues la que más en un fuego potente y eso se parte en lajas que podemos usar como cuchillo un palo más largo pues te puede servir para hacer una lanza o para montarte de tu pequeña cabaña bueno ir buscando y pensando qué utilidad puedo dar a las diferentes cosas que me encuentre y luego todo lo que sean cosas tipo de origen humano pues vasos sartenes cosas de metal etcétera pues serán un avance que te cagas para vivir bien en el monte en caso de supervivencia bueno chavales pues lo dejo aquí 25 minutos espero que os haya gustado esto es todo un poco lo que yo he ido aprendiendo seguro que hay muchas cosas que se pueden decir mejor y se pueden hacer mejor espero que los expertos pongáis comentarios criticando porque hay miles de cosas que serían mejorables lo que estoy diciendo y nada espero que os ayude que os lo hayáis pasado bien y que os hayáis hecho unas risas un abrazo hipnoteros